hola hoy les voy a compartir cómo obtener semillas para reproducir geranios los geranios son muy vibrantes sus colores muy llamativos que quedan bien en cualquier jardín tenemos que observar en las flores secas una vez ya seca la flor quedan unas como varitas esas las vamos a cortar pues ahí están las semillas que necesitamos para plantar y reproducir el geranio estas están ya en la varita pero están verdes tienen que estar secas aquí también tiene varitas se pueden ver también esas varitas pero están verdes entonces revisamos las que están secas y las recolectamos para poder obtener la semilla y sembrarla posteriormente aquí saque dos varitas y las vamos a sembrar en cada varita pueden venir de dos tres hasta cuatro semillitas entonces necesitamos separarlas y en forma individual para poder sembrar las y así obtener en cerca de tres semanas nuestra nueva plantita la separo las semillitas esta varita tiene cuatro semillitas son estas que se ven acá y estas son las que voy a sembrar para sembrar necesitamos una maceta con tierra preparada abrimos un agujero por cada semilla los agujeros no deben ser más profundos unos dos centímetros son suficientes introducimos la semilla en cada agujero y presionamos para que esta quede firme una vez sembrada la semilla entonces se procede a regar la maceta el riego debe ser constante parejo y sin encharcar de preferencia el riego se puede hacer con un spray con un atomizador así aseguramos que sea muy suave mientras esperamos que la plantita germinen que serán unas tres semanas aproximadamente colocamos la maceta en un lugar luminoso no a luz directa y se estará regando de la misma manera con un atomizador no dejando que la tierra se seque gracias por ver este vídeo